eliminando a Udinese. Una imagen espectacular, la que proponen los simpatizantes del Rappi de Viena con su coreografía en el Prater. Antes del partido que su equipo jugó ante el Lazio y ganó el conjunto italiano 2-0. Miren el arquero, salió tranquilo, la pelota es de él. Pero no, se la robó Casiragui y a los 38 abre la cuenta para los de Almeida y Llamotti. Un gol insólito. Al arquero se le escapó la pelota, pero es notable la acción de Casiragui para burlarse de su error y marcar el 1-0. El segundo de Roby Mancini, a los 17 de la segunda etapa de contragolpe. Después Mancini sería expulsado al igual que el defensor austríaco Oliver Roin. 30.000 personas presenciaron el juego. Lazio está con un pie.